Tiene fecha de octubre y noviembre del año pasado, donde empezamos junto a la cooperativa para ver cuál era el principio de solución a ese problema que tenían los vecinos de no tener agua. Son varias familias del BADEN 3, no estoy hablando de Valle Chico, sino de la primera parte de BADEN 3 hasta la curva. Se firmó un convenio los últimos días de diciembre, lo firmó el intendente junto a la cooperativa, en el cual el municipio destinaba 1.400.000 pesos aproximadamente para poder hacer esa obra. Esa obra se hizo en corto plazo, pero no se hizo en la totalidad. Por falta de materiales la cooperativa no lo completó. Eran creo que 650 metros de cañería en la que tenía que llevar, que llegaba a cada uno de los vecinos el agua hasta la puerta de su vivienda. Y ahí, dado que no tenían la presión necesaria, cada vecino tendría que poner una bomba para que les llegue agua potable. Momentáneamente se les solucionó el problema de falta de agua, más en pleno verano, con las altas temperaturas, necesitaban la gente tener agua y se tomó la decisión desde el municipio de llevarle agua con un camión cisterna. Era agua que no es potable, no es para el consumo humano, pero sabiendo que era momentáneo hasta tanto pudiera la cooperativa terminar la obra, que vuelvo a decir, la pagaba el municipio con fondos municipales. Por algún motivo no ha finalizado la obra o ha finalizado la obra hasta determinada cantidad de viviendas. Esas viviendas no se han conectado al agua y lo que nos está pidiendo la cooperativa es que esos vecinos que fueron beneficiados con la obra se acerquen a la cooperativa para poder hacer los trámites y pagar el agua que se le está llevando a sus viviendas. Se tomó la decisión la semana pasada, hablándolo con la gente de la cooperativa, viendo el costo que insume el municipio llevar un camión cisterna cada dos días a esa zona con agua, que vuelvo a decir, no es potable, de que no podía el municipio seguir costeando este servicio, que bueno, que los vecinos se habló con algunos vecinos para que lo entiendan, que algunos tendrían que ya empezar a conectarse al servicio de agua y que solucionen el problema con la cooperativa. Y es por eso que los vecinos se han acercado a la cooperativa, algunos con alguna queja y otros no, pero bueno, hasta tanto no se soluciona el problema de la obra, que vuelvo a decir, el municipio lo pagó, pagó 1.400.000 pesos. Como primera etapa, la segunda etapa sería la bomba presurizadora, que le lleve presión a esa agua para que los vecinos no tengan que poner una bomba a cada una de las viviendas. Pero bueno, hasta ahí es donde pudo llevar el municipio. Es muy costoso llevar el agua día por medio y creo que no estamos en condiciones de hacerlo. Lo hicimos momentáneamente a partir del mes de noviembre, pero ya estamos en el mes de abril y seguiremos gastando este gran monto de dinero que se tomó la decisión de no hacerlo más, hasta tanto buscando también que la cooperativa solucione el problema que tienen los vecinos. Creo que la obra se hizo 500 metros y faltarían 150 metros más de cañería que lo que nos dicen la gente de la cooperativa es que no consiguen en el mercado esa cañería, pero bueno, los vecinos por los cuales el agua le pasa por la puerta de su casa tendrían la posibilidad de conectarse y en el día de hoy todavía no lo han hecho.